Esto es una feria que estamos realizando para recaudar fondos para becar a jóvenes al campamento de fin de año. Nosotros hoy por hoy tenemos 7 hogares aquí en Maldonado y 3 en Rocha, algunos de chicas, algunos de chicos, y queremos becar unos casi 200 jóvenes al campamento que tenemos la última semana de enero en Villa García, kilómetro 21 de la Ruta 8. Y bueno, hacemos este evento y algunos eventos más para poder estar recaudando fondos con este fin, ¿no? Bueno, nosotros como siempre estamos cada hogar con sus proyectos productivos, los hogares de chicas tienen proyectos de costura, los hombres tienen quinta, también hacen bloques, ventas, y bueno, con eso estamos sustentando la obra y a su vez tenemos reuniones barriales, unas 30 reuniones barriales que se hacen en simultáneo todos los días jueves, que se utilizan como dispositivo de captación de casos. Algunos chicos van saliendo adelante con las reuniones, otros chicos necesitan un internado y por eso los hogares tiempo completo, ¿no? En Maldonado hay alrededor de 150 jóvenes y tenemos otro grupo en Rocha que también rotamos, porque hay casos que vemos que es conveniente que salgan del contexto donde están, entonces en Rocha tenemos un hogar de quinta y estamos ahora abriendo también un hogar de chicas, y bueno, lo que vemos es que la demanda en este tema está creciendo mucho, la necesidad es muy grande y bueno, estamos tratando de poner nuestra cuota dentro del resto de las instituciones que laburan en el tema, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un equipo técnico que trabaja con todos los hogares, pero lo nuestro son hogares de vida, la mayoría de nuestros encargados son personas que han salido del consumo, que tienen un testimonio fuertísimo, pero con el tiempo la obra social les ha ayudado a restaurar sus vidas, restaurar sus familias y deciden quedarse a vivir y bueno, terminan siendo encargados de algunos de nuestros hogares, aquí en Maldonado, por ejemplo, el 70% son personas que han salido del consumo y creemos que su experiencia de vida es muy importante a la hora de trabajar con los chicos.